Bueno, sobre esto sustituimos una reunión del Comité Estatal de Protección Civil, precisamente para hacer una valoración sobre el estado del tiempo, sobre la proyección que se tiene respecto de las precipitaciones, y bueno, pues a partir de ello es que ya las distintas dependencias del gobierno del estado, en coordinación con la federación y los municipios, pues están haciendo las valoraciones correspondientes según evolucione esta temporada de lluvias para efecto de que, en su caso, hacer la solicitud de declaratoria de emergencia de la propia Secretaría. No, bueno, de momento lo están realizando, están trabajando en campo, las dependencias como CDSOE, obras públicas, en fin, tanto estatal como federal, precisamente para captar esa demanda, esas necesidades que pudieran estar arrojando las precipitaciones, o como consecuencia de las precipitaciones de estos días. No, se está en ese proceso de determinación del nivel de daños que pudieran generarnos estas lluvias, para, con base en eso, ya hacer la solicitud de emergencia ante la propia Secretaría, que justo como ustedes saben, una vez realizada la solicitud de emergencia, la Secretaría Lavarola la establece, la determina, se publica en el diario oficial, y luego se continúa con ese ejercicio de precisión de los niveles de daño para cuantificar y determinar los montos a destinar para la atención de estas necesidades.